Bueno, básicamente lo que he intentado realizar es conocer bien sus sensaciones, identificar las dudas que puedan tener y trabajar en ellos. Me he encontrado un equipo convencido, un equipo predispuesto, con muchas ganas. Hemos trabajado intensamente estos tres días, aún nos queda uno y todo lo que nos viene detrás. Pero vamos, estoy en línea general bastante satisfecho con lo que me he encontrado. Hombre, yo creo que es una buena plantilla. Yo creo que incluso en algún tuit que yo puse en la primera fase de la temporada, yo lo comenté tras ver algunos partidos que eran una plantilla de superior categoría. Pero eso hay que demostrarlo durante toda la temporada. Yo lo que puedo hacer aquí es hacer a este equipo campeón de los ocho partidos que quedan. Yo no puedo hacer nada con lo que ha pasado detrás. Hay que aprovechar todo lo que tenemos, pero mi objetivo aquí es hacer este equipo campeón en ocho partidos. ¿Eso qué significa? Pues mínimo 16 puntos. Queremos hacer más, evidentemente, pero mínimo 16 puntos. O sea, de los ocho partidos que quedan, el Cádiz Club de Fútbol tiene que ser ese equipo campeón que todos pensamos que es, efectivamente. Pero eso nunca se sabe. Eso lo vamos a saber al final cuando lleguemos. Cada jornada que juguemos veremos dónde estamos. A lo mejor nos pasamos cinco partidos seguidos ganando y seguimos igual. Y es en el sexto o en el séptimo donde damos el salto. Por lo tanto, eso no nos tiene que preocupar. Tenemos que estar centrados en trabajar nosotros para ser campeones de esta mini liga. Y prepararnos para la que nos va a llegar después. Hombre, yo creo que ellos están ganando en Carranza, no tranquilamente, pero que están ganando con solvencia. Ellos se sienten cómodos en su estadio. La afición les da un empuje fantástico. Yo desde aquí quiero agradecer a la afición académica, a los ocho mil, o por ahí, que van cada domingo. Y la manera que van, a pesar de los dos años que se están teniendo. Y el equipo ahí se siente muy cómodo. Pero yo ya he dicho en la presentación que yo quiero ganarle al Córdoba con una seña de identidad para el partido que viene después, que es fuera de casa. Por lo tanto, la cosa cambia un poquito. Muy poco. Pero que ellos sepan que hay que ganar con más cosas. Con lo que luego nos va a exigir un partido fuera de casa. Bueno, Martín, ayer en el calentamiento ya notó que lo que había sufrido o sentido en la sesión anterior le seguía molestando. Está un poquito pillado. No sabemos si va a llegar mañana o no. Vamos a ver. Si no está, bueno, hay jugadores que pueden suplir su ausencia. Mi intención, mi única intención a día de hoy es que el equipo compita a su mejor nivel. Jueguen como jueguen. No, ahora mismo ya no me preocupo en aplicar nada, ningún concepto distinto, ni hacerles dudar. Luis Aragonés, que ya lo dije en su momento, dijo, estos partidos los ganan los jugadores, los equipos que están más seguros. Yo al equipo le voy a hacer estar seguros, porque le voy a decir lo que quiero de ellos en cada sitio del campo, en cada momento, pero le voy a exigir el máximo esfuerzo. Eso es innegociable y ellos ya lo saben. Máximo esfuerzo. Cada balón es el último. Y eso es lo que nos tiene que llevar, por diferencia de calidad, a ganar los partidos. Bueno, a ver, al fin y al cabo, no es nada nuevo. Quique López, Quique Márquez, perdón, aquí hay dos Quique y dos López y dos Jorges. Vale, bueno, pues Quique es un futbolista de ataque. Lo puedes poner por la derecha, por la izquierda o por el centro. Y Jorge López, en este caso, es un jugador creativo, que también ha jugado mucho por la banda y por el centro. Pues bueno, voy a trabajar con ellos y los voy a poner donde más cómodos se sientan y donde mejor rindan para el equipo. Es que yo no tengo ningún sistema preferido. Y menos llegando a un equipo que ha ocho partidos del final de temporada, más otros posibles ochos. El equipo ya tiene muchas cosas aprendidas. Vamos a intentar ampliarle algunas nada más y reforzarle otras. Ese es el único trabajo que tenemos. Y a partir de ahí, hacerles creer que siempre se cree más con los buenos resultados. Pero como hasta el domingo no hay ningún resultado, pues yo en estos cuatro días tengo que hacerles creer que lo que vamos a hacer o lo que quiero que hagan es lo idóneo. Nosotros lo que creemos es que va a seguir brillando. Porque al final lo que nosotros queremos es que los cuatro hombres de arriba pisen la portería. Cuando se entra por la derecha, que los otros tres estén dentro del área. Y cuando se entra por la izquierda, que los otros tres estén dentro del área. Algunos más que se puedan incorporar en el medio campo, que haya gente en el área. Pero que tengamos esa posibilidad. Por lo tanto, jugadores de calidad como Juan Villar, como Airán, como Quique Márquez, como Quique López. Pues bueno, van a disfrutar. Porque van a tener posibilidad siempre de llegar a la portería. Bueno, eso ya se irá viendo con los partidos. Pero bueno, yo quiero que el equipo suba un poquito sus prestaciones a todos los niveles. Que sea menos largo en algunas situaciones. Que incluso sea algo más agresivo. Bueno, eso lo vamos a ver. Y a mí me gusta hablar más de la cuenta. Durante los partidos ya podremos analizar lo que ha hecho el equipo y lo que vosotros ya veáis. Pues bueno, ya se verá. ¿Los 10 partidos cuándo? Ah, ¿este domingo? No, no, este domingo no vamos a entrenar. Bueno, están bastante bien. Quizás necesitemos trabajar, hablando con Jorge Mar y con Andrés. Visto que para la manera que nosotros queremos que compita el equipo. Pues vamos a tener que trabajar algunos esfuerzos. Pero el equipo, principalmente a nivel físico, está bastante bien. Bueno, a ver, nosotros solamente en principio hemos hablado del momento que está atravesando. Yo le llamé para darle ánimo. Y entonces él me dijo, oye, cualquier cosa que necesite me la cuenta. Me la pides, que yo te dé alguna información concreta de algún futbolista, de algún partido. Pero vamos, que te encuentres un equipo que, me ha dicho que te encuentres un equipo que va por todas. Que en eso no tengamos problemas. Pero no hemos concretado mucho todavía, pues porque yo he estado cogiendo la información de la gente que hay aquí. Bueno, aquí tenemos algunos casos anteriores, ¿no? Creo que los ayudantes de Xavi y Gracián se quedaron aquí. Bueno, la situación en la que vivimos ahora con la Administración concursal, bueno, hace que nos hace posible un acuerdo rápido. Por lo tanto, yo he hablado con ellos, ellos les hemos asignado unas tareas, les veo que son buena gente y nos van a incordiar mucho. En el primer momento que viéramos que hay un problema, pues actuaríamos de otra manera. Pero a día de hoy están colaborando en unas tareas que yo les he ofrecido. Bueno, ahora mismo, la cosa es para qué vamos a hablar de eso. Están porque tienen que estar y hacen un trabajo que se les ha encomendado. ¿Hoy los habéis visto en el campo? Hoy, por ejemplo, no estamos en el campo. Bueno, pero ya se les ha dado una tarea. A ver, ahí estamos. Estoy yo como entrenador, chico como mi segundo entrenador. Y luego tenemos dos ayudantes que son Jorge Amar y Andrés. El que va a tener ficha de primer equipo va a ser, lógicamente, Jorge Amar. Que es, digamos, el que lleva la voz cantante. Pero estamos trabajando los cuatro a una. Esto es un equipo. No hay... Hombre, es un hombre de Cádiz. Tenemos un cuerpo técnico totalmente de Cádiz. Y me he dejado Miguel Ángel Bazán, que también está dentro de este equipo. Pues son cadistas. Chico es un cadista. Desde pequeñito. Él vivía también en donde vivía yo, por San Antonio. Él ha estado en los escalafones inferiores del Cádiz desde muy pequeño. Ha debutado en el primer equipo, creo que ha estado cuatro o cinco años. Ha sido futbolista profesional. Pues le puede dar... A los futbolistas le puede dar de todo. Y encima sabe entrenar. O sea que yo creo que podemos estar muy, 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 muy contentos. Ahora la habilidad nuestra es que el Cádiz sea el campeón de estos ocho partidos, sea capaz de meterse en el play-off por esos números y gane el play-off. Pero la posibilidad o el prospecto de tener gente de Cádiz en tu equipo de Cádiz, yo creo que a la afición del Cádiz eso le va a venir bien. Y intentar que los aficionados sientan que el equipo es suyo, de verdad. Y este paso que se ha dado yo creo que ayuda. Bueno, no están mal, no están mal, pero necesitan un poquito de... necesitan cariño. Bueno, no, yo, a ver, no, cariño y te quiero decir, no lo digo por la afición. La afición se está portando con ellos muy bien. Ahora, lo que yo quiero transmitir desde aquí a la afición es que tenemos ocho finales. El aficionado sabe cómo tiene que ir a una final. Y el jugador también. Pues vamos, y espero que vosotros también lo sepáis, pues vamos a jugar. Las finales, ¿cómo se van las finales? Cuando hay una final de la Copa de Reyes, por ejemplo, vosotros veis a las aficiones, ¿veis cómo se comportan? Pues así se van a comportar, creo yo, los nuestros. Por lo tanto, nuestros jugadores se van a venir arriba todavía más.